El nombre dice mucho de nosotros, pero más dice nuestro espíritu, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestra esencia. Porque todo eso es lo que nos identifica, lo que nos convirtió en parte de tu familia desde hace muchísimos años. Hoy cambia nuestro nombre, pero nuestra esencia permanece intacta para seguir siendo esa familia que crece y evoluciona. Ahora somos Telefe Tucumán. Siempre juntos.